¿Quieren un look súper sencillo de lograr y glamuroso para salir de noche? Este es perfecto. La lentejuela está a todo lo que da y vamos a encontrar sets muy divertidos. En este caso el pantalón ya lo tenía y la camisa tiene otro tipo de lentejuela, pero vean qué coqueto se ve en conjunto. Primero platiquemos más del pantalón. Tiene un corte flare, que quiere decir que es ligeramente acampanado de la parte de abajo. Si alcanzamos a ver, es una tela elástica y la lentejuela es muy, muy pequeñita. Esto hace que brille aún más, me encantan. La camisa del corte es oversized, la tela es más rígida y además la lentejuela es un poquito más grande, pero se sigue viendo uniformado y súper coqueto el look. Lo puedes lograr en dos segundos y está 100% acertado. Claro, yo quise volverlo más divertido agregando un toque de neón en esta bolsa. Se puede usar así, crossbody o también encoger un poco el asa y llevarla como bolsa de mano. Y lista para salir a donde quieras de noche.